Corazón es siempre alegre, rechazando gratitud. Somos los que a los amamos, en mi vida juventud. Siempre agradecemos a vosotros, llenos de felicidad. Hermosísimo es el camino hacia la eternidad. Dios nos guía en la mano, gozando para las dudas. En su brazo poderoso, y nos quiere defender. Siempre agradecemos a vosotros, llenos de felicidad. Hermosísimo es el camino hacia la eternidad. Si en la lucha desmayamos, o nos irá a bailar. Con su gracia nos anima, nos levanta su bondad. Siempre agradecemos a vosotros, llenos de felicidad. Hermosísimo es el camino hacia la eternidad. Hermosísimo es el camino hacia la eternidad. Hermosísimo es el camino hacia la eternidad.